Soñando, flotando, despierto Descansando y recargando en el viento Las flores se abren de nuevo Compartiendo el gran néctar Para el juego La luna se empieza a asomar Para regular al mar El sol mañana vendrá Para limpiar y brillar Las alas que traen al cartelo Van silbando melodías sin cemento Rebota el mensaje en el tiempo Veo rocas como coros en el eco La luna se empieza a asomar Para regular al mar El sol mañana vendrá Para limpiar y brillar La luna se empieza a asomar Soñando, flotando, despierto Descansando y recargando en el viento Rebota el mensaje en el tiempo Rebota el mensaje en el tiempo Veo rocas como coros en el eco La luna se empieza a asomar La luna se empieza a asomar Para regular al mar El sol mañana vendrá Para limpiar y brillar El sol mañana vendrá La luna se empieza a asomar La luna se empieza a asomar